Hey, bienvenidos a este nuevo video No tengo el volumen, o sea, no, el video, este, me bajé el volumen porque solo están hablando inglés En este video vamos a reaccionar a dos videos, uno de ellos será este, en el que estamos, pues, en 360, o sea, en realidad virtual, pues Ay, y siguen hablando inglés En fin Vamos a tener que dejarlo así Aquí como se pueden dar cuenta, pues, podemos mover así la mano A ver Al parecer, pues, toda la escuela se está inundando A ver, se está corriendo Oh, cielos, espera, que ya llegó un azar A ver, vamos a subir por las escaleras 30 segundos para que se acabe A ver, pero, ¿qué pasa un autobús volando? Eso me lo pueden explicar, por favor O es que está en el agua Ah, espera, ah, espera, que ya subí Ah, sí, un helicóptero, sí Ok, ya no rescata, ya se acaba Bueno, vamos a reaccionar a otro Y ya Ay, no, ese también es Ese también es más o menos así Ese también es más o menos así Se la pasan hablando en inglés Por todo el video Este dura tres minutos Al parecer hay una A ver Ok A ver Está acercándose un Como un tornado Y el internet Y el internet ya se nos fue A ver Vámonos a otro video Ok A ver Bueno, estamos Este En una ciudad Específicamente Este En cerca Del océano O del mar Y ya Miren ahora Se puso a destruir Toda la ciudad No Dejen el chat Ay, no No me dedican ¿Van a seguir hablando? World Record Siguen destruyendo Los edificios El tsunami Y como no me pasa el tiempo Ya vienen Olas más grandes Va a venir Una más grande Teo Sí Ah, no Espera Y se va a internet Otra vez ¿Por qué, gente? ¿Por qué? No Bueno Espero que sí Ah, no Espera Que todavía se cae ¿Llegas a coborarse? No Ni nada más Bueno, gente Ahora sí Espero que les haya gustado este video Les creemos y adiós ¡Suscríbete al canal!